Hola, una semana después de la polémica elección de la Mesa Directiva del Consejo para el año 2022, ante tanta desinformación que ha circulado en las redes sociales, ante tantos ataques, quiero dirigirme a ustedes para hacerles algunas aclaraciones. Empecemos por los antecedentes. Lo primero que hay que decir es que el concejal Simón Molina, sin ser el vocero de la bancada y sin estar legitimado para eso, se reunió a hacer acuerdos con los tres concejales alternativos a espaldas de la bancada. Segundo, hoy no se sabe con exactitud qué fue lo acordado. Lo único que se sabe es que se alternarían la presidencia el concejal Simón Molina y el concejal Daniel Duque en los años 2022 y 2023. Pero veamos qué dicen los concejales Daniel Duque y Daniel Carvalho del Centro Democrático y del expresidente Uribe. Acá les pongo solamente algunos trinos. Por ejemplo, el concejal Daniel Duque en noviembre de 2019 trinaba. Nunca había la policía haciendo este tipo de operativos cuando el Centro Democrático convocaba manifestaciones acompañado de Popeye y otros cuantos áulicos. No estigmaticen más la protesta social. Es más, en diciembre de 2020 también trinó el Centro Democrático dice que hay que luchar para salvar a Colombia en el 2022. Estoy de acuerdo, nos dejan un país manchado de sangre por los líderes asesinados, con los órganos de control cooptados con amigos del presidente y selvas destruidas por la deforestación. Y como si todo esto fuera poco, en marzo de este año el expresidente Uribe tuvo que bloquearlo porque no aguantaba los insultos y las impertinencias de este concejal en Twitter. Sin embargo, él no se conformó con esto y miren lo que trinó. El señor Álvaro Uribe me envió este mensaje y me bloqueó. Por eso le respondo por acá. Más bien, preséntese usted ante la JEP y cuente toda la verdad sobre el paramilitarismo y los 6.402 falsos positivos. Las víctimas se lo agradecerán. Pero este no es el único concejal que ha atacado al Centro Democrático y al expresidente Uribe. El concejal Daniel Carvalho decía en marzo de 2019, no me verás apoyando al Centro Democrático. Y vemos también cómo se refiere al Centro Democrático en recientes intervenciones en el Consejo de Medellín. Yo no sé si los concejales que tanto promueven la guerra han tomado el tiempo de ir a un hospital militar, que algunos insisten en decir que el partido de gobierno no es un partido guerrerista y lo siento muchísimo, doctor Gabriel Vip, pero sí es un partido guerrerista. Y el partido de gobierno es un obstáculo para eso porque ellos sí tienen nexos comprobados, comprobados con una cantidad de estructuras que han ayudado a atizar el conflicto armado colombiano. Retomando lo que pasó en el famoso pacto de Chuscalito, pacto que nunca existió, las mujeres allí levantamos la mano, las tres mujeres del Centro Democrático, pidiendo que se nos diera el espacio para asumir la presidencia del Consejo, porque el Estatuto de Oposición establece que la participación de la oposición en las mesas directivas debe alternarse hombre-mujer. Y este año ya teníamos al concejal Sebastián López representándonos en la mesa directiva. Sin embargo, fuimos vetadas no solamente por algunos concejales de nuestra bancada, sino también por los tres concejales supuestamente alternativos. Ante nuestra insistencia, el ex concejal Gabriel Vip, en un acto parcializado e irrespetuoso, nos dijo, abro comillas, lo de ustedes ya es una condición patológica, les voy a regalar una resonancia. ¿Cómo les parece ese irrespeto? Finalmente, la reunión de Chuscalito se levanta sin que haya un acuerdo ni de bancada ni con los tres concejales alternativos. Andan circulando videos diciendo que es falso que nos discriminaron por el hecho de ser mujeres. Quiero decirles que a pesar de que el Centro Democrático es un partido que promueve los liderazgos femeninos, en este hecho puntual sí nos discriminaron, no solamente concejales del Centro Democrático, sino también concejales externos al Centro Democrático. Tanto es así que no hubo acuerdo que escuchen las propias declaraciones que dio el concejal Daniel Carvalho y Simón Molina el mismo día de la elección unas horas antes. Concejal, de acuerdo a la reunión que se llevó a cabo ayer en el restaurante ahí, en el sector del poblado en Medellín y de acuerdo a las conversaciones que se adelantaron entre los concejales, ¿quién es el próximo presidente del consejo? No, como partido estamos todavía definiendo esa situación, digamos que hay un acuerdo para que la presidencia del próximo año sea para el Centro Democrático junto con los alternativos, pero estamos todavía en ese tema definiendo todos los pormenores. ¿Y cuándo lo van a decidir? Hoy no es pues la determinación. Sí, pero pues todavía estamos en eso, está temprano la votación es ahora en el consejo y estamos desde la mañana conversando con las diferentes fuerzas al interior del partido. Concejal, ya contamos entonces todo lo que sucedió el día de ayer, el almuerzo y todo lo relacionado con la reunión de los concejales, pero ¿cuál fue la conclusión final? ¿Hay coalición mayoritaria de oposición o no? ¿Y quién será el próximo presidente del consejo? Mira, yo la verdad no siento que hayamos llegado realmente a una conclusión, no estoy en capacidad de afirmar que vaya a haber una mayoría diferente, no sé quién va a ser el nuevo presidente. Usualmente en el consejo de Medellín había mayorías claras, pero ya no es el caso y yo pues para serlo sincero no sé qué va a pasar hoy. Quiero aclararles que el presidente del consejo no coadministra ni es un alcalde alterno, se encarga de hacer cumplir el reglamento interno del consejo, presidir las sesiones y los debates, de nombrar los ponentes para los proyectos de acuerdo, de organizar el cronograma de las sesiones del consejo de Medellín. Entonces esta es una persona que en ningún momento coadministra ni tiene la última palabra en los debates de ciudad. Sin embargo, es una persona que debe dar garantías para que todas las partes sean escuchadas. De ahí la importancia que quien asuma esa presidencia sea una persona ecuánime, respetuoso de la democracia, respetuoso de las diferencias y que no contribuya aún más a la polarización en la que hoy está sumergida a la ciudad. Algunas personas me han atacado diciendo que yo no merecía esa dignidad porque ya había sido presidente del consejo en otra oportunidad y quiero contarles, sí, efectivamente fui elegida por unanimidad, es decir, por todos mis compañeros concejales como presidente de la corporación en el periodo anterior y tan solo por tres meses, porque esto se dio por la renuncia del presidente que había en ese momento. Después de la elección de la mesa directiva se vinieron una serie de ataques sistemáticos en mi contra, incluso por mis propios compañeros de bancada, llamándome traicionera, quinterista y demás. Pero quiero decirles que el control político no puede ser selectivo ni puede depender del alcalde de turno, porque muchos de ellos estuvieron calladitos durante todas las irregularidades que se presentaron en EPM en la administración anterior. Y si vamos a hablar de quinteristas y traicioneros, vagamos un poco de memoria. El control político que he ejercido en el consejo ha sido coherente con mis principios. Por eso he votado positivo lo que considero que está bien para la ciudad y negativo lo que considero que es perjudicial. En mi caso particular voté negativas las facultades al alcalde para crear más burocracia. Caso contrario de mis compañeros de bancada, Simón Molina, Sebastián López y el ex concejal Gabriel Dib, que depositaron toda su confianza en la administración que hoy tanto critican. Y si no, miremos qué decide el concejal Simón Molina para ese entonces. A los miembros de la administración municipal que nos acompañan el día de hoy también en la discusión de este segundo debate de este proyecto de acuerdo que busca dar facultades pro-témpore al alcalde de Medellín. A algunos que les ha preocupado que la administración misma sea la que haga el estudio, a mí me parece por el contrario una ventaja. Creo que quién mejor que los mismos funcionarios de la administración municipal, los líderes de programa, los líderes de proyecto y los propios profesionales para entender y conocer dónde está cada una de esas funciones y qué es lo que se necesita articular para que funcionen mejor y además que eso no le costará. Yo creo que frente a eso yo no tengo digamos ningún reparo porque creo que puede hacerse un buen proceso de modernización objetivo con miembros de la administración municipal y con los funcionarios que conocen en detalle cada una de estas dependencias y cada una de estas acciones que adelanta la administración. Yo también me opuse radicalmente a la propuesta de Quintero de ampliar el objeto social de PM, cosa que no sucedió tampoco con mis compañeros de bancada Simón Molina y Sebastián López que de inmediato manifestaron su apoyo incondicional a esa propuesta. Estos mismos dos concejales, Simón Molina y Sebastián López, hicieron parte de la comisión que viajó a Tixa, México, con los gastos pagos por EPM y todavía la ciudad no conoce el informe por parte de ellos de esa cita. Entonces, ¿dónde está la independencia? Como si esto fuera poco, recordarán también ustedes la animadversión del exconcejal Alex Flores hacia el presidente Uribe y hacia el Centro Democrático, pero eso tampoco fue impedimento para que el concejal Sebastián López lo buscara para hacer coalición de gobierno. Miremos lo que dijo el concejal Alex Flores y que no fue desmentido en su momento por el concejal Sebastián López. Concejal Sebastián López, ojalá me hubiera dicho usted eso cuando fue a lambonearme a principios del gobierno a pedirme que por favor le llevara sus disculpas al alcalde por haberlo difamado en elecciones y a pedirme que lo ayudara a usted que quería hacer parte de la coalición de gobierno. Esto lo dice Alex Flores en julio de 2020 y no fue desmentido por el concejal Sebastián López, el que calla otorga. Pero esta no es la única incoherencia del concejal Sebastián López. El 11 de noviembre firma un comunicado de prensa con los concejales Alfredo Ramos, Julio González y Simón Molina y en ese comunicado afirman, abro comillas, la falta de garantías que el presidente actual de la mesa directiva ha hecho con el Consejo de Medellín, pues no hay garantías suficientes para hacer la oposición reflexiva y seria que se requiere. Esto lo publican el 11 de noviembre, pero al otro día a las 12 y 19 am del 12 de noviembre, Trina diciendo, Jaime Cuartas ha sido un caballero y Aura Marleni ha sido una dama. Este año la mesa directiva del consejo ha sido de respeto, consenso y transparencia. ¿No les parece incoherente y no les parece incoherente que él ataque la mesa directiva de la cual él mismo hace parte como concejal de oposición o que se atreva a cuestionar también el proceso de selección del Instituto Tecnológico de Antioquia para la elección del Contralor? Cuando él también hizo parte de ese proceso, siguen las incoherencias. Para quienes me atacan diciendo que soy quinterista, les contesto con hechos. Voté negativo las facultades al alcalde para crear burocracia. Voté negativo y por convicción en la transformación del establecimiento público del aeropuerto o La Guerrera. Y solo para dar un ejemplo, en los meses de octubre y noviembre de este año he realizado debates de control político a las irregularidades que persisten en Hidroituango por parte de esta administración y de otras administraciones, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Medio Ambiente, a en varias, sobre la situación carcelaria que hoy vive la ciudad, adicionalmente al poco cumplimiento de algunos indicadores del plan de desarrollo. Yo les contesto con hechos. Y reiterarles que el control político no puede ser selectivo. Yo llevo años trabajando y estudiando los temas de PM. He escrito hasta libros, denunciando todas las irregularidades que se han cometido en la empresa, no solo en Hidroituango, sino también en las inversiones en el exterior, en la planta de tratamiento de aguas residuales y muchos otros proyectos. Mientras tanto, muchos de los concejales que hoy dicen ser defensores de PM guardaron un silencio cómplice. Por último, quiero agradecerle a todas las personas que me han manifestado su apoyo incondicional. Muchísimas gracias por esas palabras. Y quiero también contarles que yo no voy a caer en la bajeza de destruir la honra de otras personas por cadenas falsas de WhatsApp, como lo he venido sufriendo, o por las bodeguitas en Twitter. Yo seguiré con la frente en alto, defendiendo el patrimonio público, trabajando por Medellín con argumentos y no con polarización.